Minecraft se remonta a 2009, que Adobe ya iba por su séptimo juego cuando en un sótano, una persona, una sola persona, comenzó a trabajar en lo que para ese momento era un simple proyecto de verano, un juego donde el concepto principal era minar y construir. Simple y sencillo, ¿verdad? Yo lo diría.